¿Ustedes saben qué hacer ante una emergencia dental? Bueno, ¿cuántas veces no ha pasado que tienen un dolor agudo, que tienen una muñeca que se fracturó o algo más grave? ¿Qué han hecho en el momento en que se ha caído un diente de su boca? Es súper importante que sepan buscar ayuda profesional, ir a donde nuestro dentólogo o por lo menos llamarlo para seguir todas sus recomendaciones. Cuando un diente se sale de la boca, lo primero que tenemos que hacer es no tocarlo mucho y llevarlo directamente hasta nuestra boca, mantenerlo en la boca, en la saliva. O si definitivamente fue su diente y es lo más rápido del mundo, volverlo a poner, reposicionarlo, volverlo a poner en el espacio donde se cayó. Si les da mucho susto, entonces pónganlo en la cavidad oral o pónganlo en leche, pero no lo estén cogiendo, ni lavando, ni secando. Simplemente lo cogen, lo ponen en leche o lo cogen y lo llevan a la boca y lo guardan allí hasta que lleguen donde su dentólogo para volverlo a posicionar. Cuando ya son dolores agudos o cuando son fracturas, lo ideal siempre es que tomemos nuestro medicamento que normalmente tomamos para un dolor y vamos corriendo donde nuestro dentólogo porque es súper importante tomar imágenes, diagnósticas, tomar radiografías y poder planificar y poder determinar qué fue lo que pasó lo más pronto posible ese plan de tratamiento. Obviamente son circunstancias que nos dan demasiado miedo y que nos dan demasiado susto, no nos dejemos llevar por esto, actuemos de la forma más correcta, recordemos que si el diente se salió de nuestra boca, llevarlo inmediatamente sin tocarlo mucho. Si son fracturas, obviamente son procesos que nos angustian y nos ponen muy nerviosos. Por el contrario, si es un caso donde nos rompemos nuestra encía o donde vemos sangre, la idea siempre es parar ese sangrado. Entonces, sin embargo, siempre es muy importante hacer presión sobre esa zona, con un trapo o con una toalla lo más limpio posible. Otra cosa súper importante es que no podemos actuar por nosotros mismos, no hagamos lo que nos dijo el amigo, lo que nos dijo el vecino. Siempre es muy importante llamar o buscar un odontólogo rápido para seguir las indicaciones que este profesional nos dé. Obviamente nadie está exento de tener un accidente, pero sí podemos prevenirlos. Si realizamos deportes o actividades físicas que nos predisponen a golpes, la idea es que usemos siempre un protector bucal que nos esté cuidando nuestros dientes. Evitar comer o morder objetos súper duros que nos puedan fracturar o romper alguno de nuestros dientes. Tener una excelente higiene oral. Recuerden que siempre la ingeniera oral nos va a salvar de absolutamente todas las patologías que podemos presentar en nuestra boca y en nuestros dientes. Otra cosa súper importante es que siempre, 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 en cualquier situación de urgencia o de emergencia, es importante acudir donde un profesional, donde un odontólogo experto. Siempre debemos consultar después lo que pasó, decirles, describirles absolutamente todo lo que sentimos y lo que nos pasó para poder tener un diagnóstico acertado y que no vayamos a sacrificar más nuestros dientes por hacer algo que no era lo correcto en ese momento. Recuerda que en nuestras clínicas nosotros estamos altamente capacitados para manejar cualquier tipo de emergencia o cualquier tipo de dolor agudo o de situación que presenten. O simplemente síganos en nuestro canal para que tengan acceso a un contenido mucho más amplio y excesivo. Gracias por ver el video.